Hola, ¿qué tal? Buen martes, bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. De 751 aspirantes a cadetes que realizaron los exámenes de control y confianza por parte del C3 en el periodo comprendido de julio a septiembre de este año, solo 259 lo aprobaron. El titular de la Academia Metropolitana de Seguridad en León, Héctor Quilantán, expuso esta mañana durante la comisión de gobierno que en dicho periodo, de los 751 aspirantes, 413 reprobaron los exámenes y 79 no concluyeron las evaluaciones del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Asimismo, de 871 interesados en ingresar a la Academia Metropolitana, 513 47 no pasaron los requisitos para ingresar, lo que representa más del 60%. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. El Observatorio Ciudadano Legislativo de Guanajuato evidenció la poca productividad de los diputados locales de la 64ta legislatura, pues durante el último año solo aprobaron 13 iniciativas. La baja productividad se da pese a que los legisladores locales de Guanajuato son los mejores pagados del país con una dieta mensual de 124 mil pesos. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Las familias de tres de los cinco trabajadores que fallecieron intoxicados en el módulo de desbaste de la planta de tratamiento de Zapal presentarán un recurso de inconformidad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al considerar que las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato omitieron la responsabilidad del municipio de León y de la Fiscalía General del Estado. En rueda de prensa, familiares de las víctimas, así como el abogado Juan de Dios Hernández Araiza e integrantes del colectivo Acción Colectiva, expusieron que la Fiscalía llamó a una reunión de conciliación entre las familias de las víctimas y el personal de Zapal para llegar a un acuerdo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y de consultar la información actualizada en zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.